El I-70 es el freeway que conduce hacia Denver, Colorado. Esa es la ciudad de Billon. Y de esa parte tenemos, estamos enfocando hacia la salida de Frisco. Miren como está bien lumbrante el sol. Ya los árboles se están poniendo bien amarillos. Los Aspen, ¿verdad? Ya anuncia la llegada de la nieve y acá podemos ver la parte de Wilderness. Allá es Mid Ranch, Rue Ranch, nosotros estamos del otro lado. Y podemos ver ese pueblillo muy bonito por aquí. Es una parte nomás de lo que estamos enfocando por aquí. No nos deja más allá. Pueden ver hacia el fondo los árboles están bien amarillotes. Ya para el mes de octubre, ya el 25 de adelante, ya están bien amarillos. Ahorita estamos a 19 de septiembre del 2022. Pueden ver hacia el final. Gracias.